Bien, te do. Quédate, 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 quédate con tus, con tus, con tus, con tus, con tus bellos cachorros. Quédate con tus bellos cachorros. Quédate con tus bellos cachorritos. Wow, esto se ha sido aquí para adentro. Wow, aquí estamos tratando de hacer un poco de limpieza de este, de estos, de estos bellos, bellos niños. Bellos niños, bellos niños. Bellos niños, bellos niños, bellos niños. Bellos niños. Bellos niños. Bellos niños. Oh, qué desastre. Oh, qué desastre. Disaster, disaster. Total disaster. ¿Qué pasó? Está grabando. Está grabando. Está grabando. Están grabando. Están grabando. Están grabando. ¿Qué va a hacer con corred. Están grabando. Están grabando. Ahora es, no sé, no miro, 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 yo miro, total disaster, total disaster. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.